Recientemente se ha clausurado la exposición de fotografías sobre la Semana Santa Malagueña en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga que organizó el Grupo de Fotografía Cofrade de Málaga, integrado por los siguientes fotógrafos. Armando Moreno Macías, Onerón, José Manuel Pastor Vega, Ricardo Aguilar Sepúlveda, Rafael J. Gómez Pacheco, Juan José Mayorga Fernández. Por esa invitación de mi amigo el doctor José Manuel Pastor Vega compuse un poema a cada una de las 21 fotografías expuestas. La impresión de las fotografías fue realizada por Eduardo Grun de la empresa Artefoto. El primer día de la exposición se hizo una visita guiada donde el portavoz del grupo, José Manuel Pastor, dio la bienvenida al numeroso público asistente añadiendo. Añadiendo, añadiendo. Estamos en activo, tenemos más de 7.000 seguidores, no sirve no solamente en Málaga, sino en Sevilla, Madrid, Valencia. Y tenemos seguidores en Brasil, Estados Unidos, Colombia, incluso Ángel, curiosamente. Y estamos fomentando las semanas antes y otras semanas durante prácticamente dos años. La inauguración oficial estuvo a cargo del presidente del colegio, Pedro J. Navarro Merino, y tras unas palabras del portavoz del grupo fotográfico, José Pastor, se me concedió la palabra para explicar algunos detalles sobre el proceso creativo de las fotografías y de los poemas. Pero todo arte, todo arte, se rige por un proceso creativo. Y ese proceso creativo, eso lo tiene un ejercicio en el ojo, en el pies, en la cabeza, en el corazón, y el corazón y la cabeza. Ahí está. Eso es todo un convenio de procesos creativos. Y luego, que surjan estas fotografías tan magníficas, que a mí, particularmente, me han motivado los 21 poemos. Porque le dije una cosa, el pastor me dijo, no, ponle el pie de foto a la foto, que yo encantado, que me lo pides, donde él me diga todo, sin problema, somos amigos altos. Pero le dije al pastor, que al final me salen, que a mí lo que me están saliendo son poemas. Y eso también tiene un proceso creativo, porque la mayor parte de los títulos que ustedes ven aquí, agradeciendo al grupo, lo han puesto conforme a lo que yo había titulado, o como yo había titulado el poemos. Un ejemplo. Simplemente un ejemplo. Juanjo Mayola hizo a media extraordinaria de toda la vida. Esto tiene un proceso creativo, ¿verdad? ¿Cómo capta el Cristo, cómo capta la luminosidad de la gente, incluso las puertas, el contraste? Pero el enfoque lo tenemos aquí. ¿Vale? Cuando yo veo esta fotografía, se me mueve todo, todo. Pero se me mueve con cada uno de los 21 poemas que yo he hecho de las 21 fotografías. Pero fíjense, Mayorra había titulado Entronización. Y sin embargo aquí lo que me movían era lo siguiente. Nada. Pero que hay un hombre como crucificado. Si hay un hombre como crucificado, nada. Miran todos. Nadie arde. ¿No hay valor en el cobarde? Miran todos. Nadie arde. Por la verdad. Por la vida. ¿Alguien? ¿Nadie? Nada. Nada. Fotografía, por el subjetivo. Bueno, nos hacemos una foto a todos. Más tarde, el doctor Eduardo Pastor Bentabol pronunció el pregón de Semana Santa del colegio. Las fotografías expuestas y los poemas sobre ellas resultaron del agrado de todos los visitantes. Algunos de ellos compartieron sus emociones con los firmantes de las fotografías y con el autor de los poemas. Seguidamente, les leo unos poemas de algunas fotografías de cada uno de los fotógrafos que expusieron. Título de la foto, Acólitos. Autor, Pepe Pastor. Poema titulado, Miradas. De las miradas en pena, la virgen en su tristeza. De lágrimas por las velas, farolillos de pureza. Mira cómo los chiquillos, con sus sallales y guantes, ven con asombrados ojos los hombres en los varales. Título de la foto, La calle y el Cristo de Málaga. Autor, Armando Moreno. Poema titulado, Alboradas. En las alboradas de las madrugadas, mil sirios de cándida luz encendidos, transitan entre las flores de las calles, buscando cimientos de pasos perdidos. Si Málaga fuera azucena de salitre y sangre ceñida, de la Trinidad te supiera con blanca viznaga prendida. Título de la foto, Madre e Hijo. Autor, Rafael J. Gómez. Poema titulado, Dolor de Madre. Dolor en dolor yace bajo la corona de espinas, las lágrimas que en el trance nacen al dolor de tus desdichas. Madre, dolor de madre, que lloras por la calle, dolor en las esquinas. Título de la foto, Te sigo. Autor, Ricardo Aguilar. Poema titulado, Amor eterno. Sangrando los pies llevo y de rodillas te sigo. Espiar quiero mi culpa, morir por tu culpa quiero que no hay más. Inocencia que subiéndote al madero, dar la libertad al alma. Manojo de amor eterno. Título de la foto, Un pequeño descanso. Autor, Juanjo Mayorga. Poema, clavado está. Abrázame mi hermano. ¿No ves que el Señor viene clavado en ese palo? Que entre la gente y el clamor, al cielo miro con fervor. Que en esa cruz nuestro Señor está rendido y clavado. Calvario de los pecados. Las fotografías y los vídeos son de Miguel Rodríguez y Jorge Maldonado. Concretamente, esta fotografía es de Miguel Rodríguez, donde se puede observar los autores de las fotografías de la exposición junto a la fotografía que es la muestra de la exposición en el Colegio de Médicos. Esta foto es de la autoría de Miguel Rodríguez. También, el vídeo en el que José Luis Pastor, el que ustedes ven a la izquierda de esta imagen, resulta que la realizó también Miguel Rodríguez. Por otra parte, el vídeo en el que yo explico los procesos creativos es de Jorge Maldonado. Brillante exposición de fotografías sobre la Semana Santa malagueña, que tuvo lugar en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga y que fue organizado por el Grupo de Fotografía Cofrade de Málaga, con 21 poemas de mi autoría. Muchas gracias.